Bienvenidos chicos a la clase de educación física, empezamos con movimientos articulares Cabeza de un lado al otro, de brazos, extensión de tríceps, también ahí tomándonos el codo arriba Movimiento de muñeca, eso, movimiento lateral, amplitud lateral cervical Eso, inhalo por nariz, exhalo por boca, movimiento de cintura Muy bien, seguimos al profe, brazo arriba, bajo, tocote abajo, un poco de movilidad Eso, extiendo brazos arriba y adelante Pierna flexión adelante, extendida a la otra, muy bien, empezamos Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, eso, seguimos Cambio, calón al lúteo, flexión de brazos, eso Muy bien, zancas, todo lo hacemos en repeticiones de diez segundos, chicos Sentadilla también, eso, muy bien Toco abajo, pierna, palmas chocan, cambio de ritmo Eso, talón, ruido, gracias, separados Muy bien, gracias Y el ejercicio con un bastón ahora, vamos, repeticiones Separados, arriba Con el tiempo Los brazos, hacia las piernas, hacia las piernas Con el suelo, las piernas laterales Y salta adelante, hacia atrás Eso, muy bien, chicos, repito esto Dos veces Cambio de velocidad A lateral Muy bien, repito dos veces Todo, chicos Y vamos con ejercicios musculares Con botellita, de bíceps, de pecho, de brazo, de hombro, de tríceps, acá, tenemos un ejercicio, chicos, y esto vamos a repetir tres veces cada uno de diez repeticiones Muy bien, triángulo de colores Preparados para hacer ejercicios coordinados Eso, primer ejercicio, zancadas Es el lateral, adelante, atrás Es el lateral, adelante, adelante, atrás Muy bien Cambiamos otra variante Repetido en el lugar, lateral Voy eligiendo el lado putero o ánimo interversivo Lateral y adelante, atrás Eso es lo mismo que cambiamos la tercera Zancadas laterales Con el pie Eso, de un lado para el otro Y zancadas Y adelante y detrás Con ambos apodinos Cuatro tapitas Si Uno al lado de la otra No se le viene acá Se ven dos nuevas Pero son cuatro Vamos a volar De izquierda a derecha Primero De la tapita más cerca Y ahora de la tapita más lejos Y así Vamos a ir cambiando A nuestro Sentido Que querramos Si La derecha Va a la derecha A la izquierda A la izquierda Ahora en este ejercicio Que vamos a hacer Vamos a mover El lado derecho Hacia la izquierda Y el lado izquierdo Hacia la derecha Cruzamos Tapita cercana Y tapita lejos Si A la más cerca Y la más lejos Eso Repetido siempre en el lugar Vamos chicos Ahora Vamos a aplicar salto Si Muy bien Ten preparados para hacerlo En diagonal Eso Con las dos piernas Las dos de apoyo Salto Y de vuelta Y esto lo vamos a repetir Tres veces Chicos Luego de que vean todo este video Recuerden Tomar agua Elongar Siempre Después de cada actividad Y espero que hayan disfrutado Chicos Nos estamos viendo La próxima clase Bien chicos Espero que les haya gustado La actividad del día Recuerden Enlongar bien Todos Sus músculos Tomar agua Y realizar Esta actividad De la semana Aunque sea Dos veces Espero Su beidito Y saludos a todos Chicos Gracias Gracias